Ya ves que esta es la tranquilidad que tiene el Parque del Retiro un día en tres semanas por la mañana. Bueno, no tenemos a Marnoffler, pero sí, siempre hay alguien que ameniza las mañanas del retiro. Así que disfruta, aunque sea un ratito, un ratito más del parque. Como ves, estamos pasando de nuevo por la sala de fiestas Florida Park. Marnoffler Marnoffler El sitio por el cual estamos pasando es el antiguo paseo de coches, lugar donde actualmente se sitúa la Feria del Libro cada primavera. Y vamos a disfrutar un ratito del proyecto, estas moscas, del proyecto de Louis Armstrong. Marnoffler 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 Sí, posiblemente. Ya te digo que no estás escuchando a Lui Armstrong, pero casi. Y te lo digo de broma siempre, que lo mismo escuchas a Marnoffler que a Lui Armstrong. ¡Ay! Oye, estoy dulce. Y además que deben ser moscas latinas. Porque hoy me siento como una arepita. Hoy me siento arepa. Quizás será porque, bueno, ayer estuve ocupado en la obra, en la reforma del local. Y bueno, ahora mismo estoy absolutamente roto, pero absolutamente dulce. Con unas moscas que ya te digo, deben ser latinas. Porque hoy me siento dulce como una arepa. Dulce quizás como un patacón. ¿Sí? Y sabes que tú también eres una persona dulce. Me lo demostraste, me lo dijiste en la asamblea sin decírmelo. ¿Bien? Venga, mi hermano, mi hermana. Continuamos. Ya sabes, por si no te lo has planteado. Nos vemos en el paraíso, ¿vale? Si no, nos vemos antes. Gracias. ¡Gracias!